Bien, regresamos de publicidad, continuamos aquí en Soy Cádiz en 101 Televisión y vamos a seguir hablando de más asuntos y le vamos a hablar de una obra, de un libro, de un título y nosotros nos adelantamos siempre a los acontecimientos y así que en exclusiva le vamos a ofrecer un nuevo título La Dama del Salado que se va a presentar el próximo día 13 de octubre en la feria del libro de Jerez de la Frontera en los claustros de Santo Domingo será del 3 al 6, pues esta primera cita, la del día 3, vamos a tener tanto la presentación como la firma de estos libros, un libro que viene firmado, que viene escrito por Margarita Lozano Margarita, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, estupendamente, está escribiendo, está escribiendo Te se ve, sí, porque no has parado durante todo ese día de darle a las chicas, de escribir en libreta, cuéntame Yo creo que los 7 años que tarden en sacar el caballero de la frontera los he adelantado estos 4 años En estos 4 años he hecho el listero pequeño de Jerez y la Dama del Salado La Dama del Salado, esto tiene algo que ver creo yo con la Batalla del Salado Pero no sé si es todo ambientado ahí, si es antes, si es después, a ver, ponlo en acontecimiento La historia viene en que el caballero de la frontera que trata sobre la Batalla de la Ina y la de Vega de la Pagana tiene su principio y su final, pero queda un poco, vamos a decir, pelón ¿Por qué? Porque esa batalla, que no deja de ser algo un tanto local, provocó la Gran Batalla del Salado Que fue 12 meses más tarde, entonces siempre me quedó a mí esa cosa ahí, ¿no? Tengo que decir que el honor es un personaje que aparece en el caballero Que no es que sea una segunda parte, pero se puede decir que es un spin-off O sea, es un personaje que sale de ahí y tiene su propia novela, ¿no? Y se me quedó ahí un poco... Como que necesitaba una superpictoria, digamos, ¿no? Podés decirlo Y además, haciendo la investigación del caballero, vi como los hombres de aquí de Jerez Cuando iban a la batalla, hacían testamento legándole todo a sus esposas o sus hijas Y además decían como si fuera yo los talleres, en fin, todo, todo, los campos Todo quedaban para ella Sí, como diciendo, mientras yo no esté, pues que mande ella, ¿no? Entonces me parece también muy interesante ese punto de cómo era la vida aquí en la frontera Desde el punto de vista femenino, en ese aspecto Y todo eso, digamos, como trasfondo de lo que fue la Batalla del Salado ¿Qué fue la Batalla del Salado? Porque como dice que todo es muy local, todo muy de Jerez Para alguien que nos vea, no sé, por ejemplo, en Chiclana O que nos vea en Arco, en la Sierra, un algeciere Y diga, oye, la Batalla del Salado a mí esto no me suena de nada La Batalla del Salado, que fue en el 1340 Marcó, digamos, un antes y un después en el conflicto del Estrecho O sea, esto eran pequeñas batallas que se iban agarrando territorio Llega esa batalla, que es, bueno, Castilla con Portugal Contra Granada y Fez Y fue una gran cruzada realmente De hecho, tuvo bula de cruzada incluso Esa batalla ocurrió en la zona de Tarifa Entre Valdevaqueros y Tarifa, digamos Y Jerez sirvió como punto, digamos, de abastecimiento de víveres De hombres, de todo, ¿no? De armas Entonces, por aquí pasó todo el mundo Antes de... que iban, digamos, desde otras partes de Castilla O incluso de otras partes de Europa Hacia esa batalla Y fue justo cuando Jerez se aleja de la frontera O sea, entonces la frontera se adelanta a la zona esa, digamos De... de... de por allí, de la zona de Tarifa Así que fue muy importante Y aquí es donde ocurre todo esto de escena Claro, aquí de hecho estuvo el rey previamente Pasar... por aquí pasó todo el mundo Que iba hacia esa batalla Que estamos hablando de miles de... de... de personas Entonces... eh... Aunque no fuera aquí en las inmediaciones Sí que Jerez era la primera, digamos... Digamos... población importante que había Antes de llegar hasta allí Entonces, digamos, de... 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 En cuanto a población Y en cuanto a... sobre todo, localización Y de ahí su importancia, ¿no? Que aunque no fuese aquí la batalla Pero sí que Jerez tuvo muchísima presencia De un modo u otro en... en el Salado Bueno, ya tenemos un poco del contexto de... de la Dama del Salado Pero ahora, claro, tú me decías que era un poco como ese spin-off Sí Yo, El Caballero de la Frontera, no me lo he leído ¿Me lo tengo que leer? No No es obligatorio No, no, no No me voy a quedar con Laguna Nada Con duda, nada El Caballero de la Frontera tiene su principio y su final Y va sobre Diego Fernández Herrera Y ahí termina Y simplemente que el honor es verdad que sale de ahí Entonces, quien se la haya leído va a reconocerla Pero quien no se la haya leído no importa Porque no hace falta Ella tiene su... vamos, su desarrollo como personaje y demás propio O sea, él... de hecho empieza desde que ya tiene unos 15 años Con lo cual, tiene totalmente su desarrollo No hace falta leerse El Caballero Perfecto El Caballero de la Frontera y la Dama del Salado Tiene algo en común que es el municipio de Jerez La ciudad de Jerez Claro, y este personaje que aparece en los dos libros Pero sí, los dos, claro, los dos son de aquí de Jerez Estamos viendo durante toda la entrevista esas ilustraciones Que bueno, ¿qué nos quiere decir esta ilustración? Esas son las ilustraciones que yo usé cuando di la conferencia De las mujeres repobladoras aquí en la frontera Que la vi en el Ateneo en el mes de mayo Y claro, busqué miniaturas O sea, son imágenes coetáneas de esa época Aunque no son de Jerez, pero bueno, pero son de la época Y que te demuestran pues la vida de esas mujeres La aparecen pues de distintos tipos de trabajos De distintos estratos sociales, por así decirlo En fin, todo lo que suponía esa presencia Que es normal que la literatura de la época No trascendiera porque Entiendo que al final estaba escrita por hombres Y lo que llamaba la atención a los hombres En esa época eran las gestas Y las mujeres no participaban en esas gestas Pero sí que estaban Y fueron parte de la sociedad muy activa además Entonces, de eso iba la conferencia Y de eso es lo que busqué esas imágenes precisamente Bueno, ahora se habla mucho del feminismo Que si hay una igualdad real o no ¿Cómo o cuál era el papel de la mujer en estos tiempos? Yo siempre digo, hablando con presentismo Porque el decirte que eran más clasistas que machistas Por así decirlo O sea, que al fin de cuentas Tenemos que pensar que hubo una guerra Defendiendo a Doña Juana o a Doña Isabel, por ejemplo Quiero decir Nadie planteó, no sé Algún hombre familiar también de ella No dudaron en que eran ellas dos Había de uno o de otra Pero de ellas dos O sea, que nadie, por ejemplo Dudó en su legitimidad Realmente, por ejemplo Los germanos decían Es que había tan poca población Decían El que sirva El que sirva como neutro Que decirla O el que sirva para lo que sea O sea, no vamos a decirte No, tú no quieres una mujer No, o sea Si sirves para hacer este trabajo Pues vale O sea, adelante O sea, realmente Era muy práctico Mucho más que nosotros ahora Realmente A lo mejor no ahora Pero sí en estos últimos 200 años Vamos a decir Y también me llama mucho la atención Lo que me ha comentado Ese como poder notarial Ese testamento Oye, mientras que yo no esté Eso que lo lleve Sí, sí, sí Bueno, imagino que a lo mejor También estarían Los hijos no Bueno, porque a lo mejor Se irían a la guerra O depende de las heredas Que tuvieran Realmente No había una mayoría de edad Estipulada Como ahora que son los 18 Entonces muchas veces También dependía de la edad Incluso de como fueras Así Tú como padre ves que tu hijo A lo mejor Era más espabilado Estaba más fuertecito Pero también es normal Que realmente había una edad Para ir al frente Entonces A mí lo que me llamó Atención fue eso El tema de cómo Las mujeres se quedan Al cargo de Muchos negocios Campos Incluso que tuvimos Una alcaidesa Fin de cuenta Entonces Y ahora la pregunta Estrella Cada vez que Bueno En el caballero de la frontera Seguro que te la hicieron mucho ¿Qué tiene esto de verdad? O dicho de otra manera ¿Está novelada? ¿Hay ficción? O sea Es una novela histórica Lo que implica Que es literatura Y en el momento Que tú le pones un diálogo En boca de una persona Que tú no has conocido Eso ya es una ficción O sea Que él está documentada Que la batalla existió Con ese número de personas Que hubo Con esa gente que hubo Eso es así Es la parte de rigor histórico Pero a fin de cuentas Tú estás poniéndole Una personalidad A una persona Que tú no has conocido Entonces Eso ya lo convierte en ficción Y hago mucho hincapié en eso Para La novela histórica Está muy bien Para acercarte al tema Si te interesa Dale te un ensayo Después de eso O vete a conferencias Pero La novela histórica No puedes decir tú Esto es así Tal cual Porque Es literatura A fin de cuentas Pero lo que sí es verdad Que cuando cerremos ya el libro Cuando pasemos la última página Nos va a quedar muy clara La batalla del salado Sí Cómo era la sociedad de la época Cómo vivían las mujeres Los hombres Cuál era la relación entre ellos Aunque luego existan O no existan esos personajes O sea de una manera u otra Exacto Pero vamos a tener una idea De Oye Se vivía en la época De tal manera De tal forma Sí De hecho yo En este sí que he incluido La nota de autora Que no lo hice con el caballero Además explicando que La gran parte de diálogos Que hay en el libro Entre mujeres Están hablando de casos Que fueron reales O sea están hablando O de un pleito O de un testamento Que es verdad Que yo he consultado Y lo he hecho diálogo O sea una conversación Entre ellas Oye te ha enterado Que le ha pasado No sé quién No sé cuánto Y eso fue un pleito Que ocurrió de verdad O eso fue un testamento Que ocurrió de verdad Eso lo explico En la nota de autora Qué curioso Y oye Aunque ya el caballero De la frontera Haya tenido como su época Como su pasado Lleva cuatro años Sí, sí, sí Todavía está Tiene vigencia Totalmente Está en la actualidad Antes de ayer estuve firmando Un ejemplo Porque precisamente Es verdad que Hay mucha gente Que de cara a la dama del salado Ha decidido Leerse el caballero Y comprársela Hay gente que no lo tenía Que va por cierto Por tercera edición Tercera edición La tercera edición Del caballero Como también esta nueva De la dama Sí, sí Aunque la presentación Sea de la dama Que por cierto Me presenta Eva Muedo Luego tengo En el stand Que pone la delegación De cultura Para la firma Pero luego también Estaré firmando En el stand de laberinto Otros días más Y yo sé que él Por lo pronto Sí que va a tener también El caballero Por si acaso Alguien también quiere Llevárselos dos Y si no que te escriban También por Instagram Por las redes sociales En las librerías Está disponible No hace falta Yo lo digo por el tema De que te escribes Sí, sí Yo siempre estoy Y vamos, yo siempre estoy Dispuesta a firmarlo A mí me encanta Me hace mucha ilusión Claro Bueno, y qué diferencia Hay entre esa historia Pequeña de Jerez Que es ese libro Ahí intermedio Entre el caballero Y la dama ¿Qué diferencia hay? Pues eso fue Una propuesta Que me hizo Un editorial Para escribir Un libro infantil Sobre Jerez Con personajes Con minibiografías Exacto Y veis ilustrado Se iba a hacer Entre Raquel Huerta Que es ilustradora Y yo Y claro Entonces es Digamos Una carilla Es la ilustración Y la otra Es la minibiografía Que es mini Porque está hecho Para primeros lectores Niños de 6, 7 8 años como mucho Letra grande 4 cosas Realmente De datos Tampoco hay Tampoco se trata De hacer una Biorgrafía Porque Faraniño Pero divertido Y la verdad es que Muy bien En 10 meses Se acabó la segunda edición O sea Salió el libro A los 10 meses Que tenemos la segunda edición Que para ser un libro De historia pequeña De Jerez Está muy bien Y además Yo creo que los tres Siguen un poco En la misma línea Que es la de Acercar a las personas A la lectura Y sobre todo A la historia Y si ya quieren Como tú has dicho Profundizar Bueno pues ya Que hagan una carrera Que se metan en un doctorado O que lean O que lean ensayos Otro tipo de Sí, sí O conferencias Que hay muchas En general Hay conferencias Cada dos por tres O sea Pero sí A mí Algunos me han preguntado Si no temo De que sean libros Muy localistas Quitando historia pequeña Que sí que lo es Porque ocurren aquí Pero yo siempre digo Pero es que en algún lado Tiene que ocurrir La historia Tiene que tener un sitio O sea Entonces Tú no vas a escribir O sea Pasando la historia En Londres Nueva York O Madrid Porque sean universales Quiero decir ¿Por qué no? Al final Acaba también el localista Porque estás hablando De un municipio De una región Claro Es que tú realmente Te lo lees por la trama Y la batería de salud Fue importante Para la cristiandad Y ya está O sea No da igual que fuera aquí O que fuera más para allá O sea realmente Aunque yo lo ubique en Jerez Porque realmente Es lo que más me inspira La verdad Pero yo creo que Que no es lo mismo Si ocurre en Murcia No es lo mismo Que ocurra en Jerez Es que yo no sé Pero yo Yo personalmente Sé que quiero que sigan Mis historias ocurriendo en Jerez Porque es lo que más me inspira Y lo que más conozco Y me parece que Que si quiero hacer novela histórica Mínimo conocer muy bien De lo que estás hablando ¿Hay más historias que contar de Jerez? Sí, yo estoy ya escribiendo la tercera novela Sí, sí ¿Me estás escribiendo la tercera? Sí, la empecé La empecé a principios de año Sí Esa es un poquito más para acá Me la he traído más en el tiempo No pierdes el tiempo Bueno, si en una fue siete La otra cuatro ¿Estás en dos o en tres? No lo sé Porque bueno Voy y ahora mismo Llevo un cuarto Una cuarta parte escrita llevo Paré porque tuve que empezar A editar La dama O sea que yo En cuanto yo entregué La dama En editoriales Cuando me puse Yo mientras yo estoy trabajando No me meto en otro Una vez que lo entregué Ya sí me puse con el otro Hasta que comenzó la edición Y ya tuve que parar Porque me tuve que meter Otra vez La dama En la edición Que lo he ido compartiendo Por Instagram Me dejaba notas escritas En mi editor Y yo lo puse por Instagram Me gusta mucho Que la gente vea En qué consiste una edición El proceso Sí, pues es curioso Esa es la idea Quiero que sea de este tema Y luego cómo se va desarrollando Sí, porque por ejemplo Con El Caballero Yo montaba Me grababa en vídeo Porque eso fue por Zoom Nos hemos confinado en aquella época Pues lo hacíamos por Zoom Entonces yo pues Colgaba los vídeos Esta vez como era todo por escrito Me ponían una nota Esto no Tachones Y yo lo ponía Y la gente le ha hecho mucha gracia Digamos ver O participar de algún modo En ese proceso de edición Bueno pues ya lo saben Tienen una cita El 3 de octubre Bueno del 3 al 6 Al completo Pasáis con tiempo Por esa feria del libro En los claustros de Santa Domingo Pero serían especial Si quieren llevarse Esa dama del salado La dama del salado Firmada por Margarita Lozano Y si no bueno Pues El Caballero También estará por ahí disponible Si no también la historia pequeña De Jerez Y si no se piden Que la librería de aquí De la ciudad O de la provincia de Cádiz Es verdad que va muy rápida Y al día A los dos días Tienes ella el ejemplar Así que muchísima suerte En esta dama del salado Y en la que estás escribiendo Que no sé Dame alguna pincelada De diferentes historias De Jerez A ver si por ahí Te vamos pillando Jerez en el 1908 ¿1908? Bueno, esa es ya más cercana Es más cercana Me la he traído más para acá Tienes muchas ganas de escribir Sobre la Belle Epoque Porque Encontro que piensa la gente La Belle Epoque No son los años 20 En el siglo XX Esa parte Realmente hace dos días Sí, sí Está siendo un poco más fácil En cuanto a documentación Porque está todo en hemeroteca Hay mucha hemeroteca Entonces Yo nada más que con los periódicos Es mucho más fácil Que cogerte un legajo En fin Y otro tipo de documentos Hay de todo Sí, sí, sí Y la verdad es que Está siendo divertida Bueno, pues Saremos muy pendientes No sé si en un año En dos, en tres, en cuatro Pero Yo no me voy a llamar a fechar Porque la dama La he ido prometiendo Y nunca he llegado Y nunca he llegado Un mes más Medio año más Bueno Margarita Lozano Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y muchísima suerte Muchas gracias Muchas gracias Nosotros vamos a continuar Seguimos a ver